Cuatro detenidos por las amenazas a la familia Massa. Sí, el 3 de noviembre hubo cuatro detenidos a lo largo del país en distintos operativos que se hicieron. Les cuento la historia, por si no están enterados, mientras vemos imágenes de algunos de los detenidos. Un operativo de la Policía Federal, pero sobre todo del área de cibercrimen. No es gratis publicar cualquier cosa en las redes sociales. Y está bien que así sea. A ver, el 3 de noviembre, en dos cuentas de TikTok, se publicaron los teléfonos personales de Malena Galmarini, de Sergio Massa y de los dos hijos de la pareja, de 18 y 21 años. Varias otras cuentas reprodujeron esos teléfonos. Y otros agarraron el teléfono, llamaron y amenazaron de muerte a Malena Galmarini y a sus hijos y también al candidato Massa. Con lo cual comenzó una investigación para ver de dónde se hicieron esos llamados. Hoy se detuvo a una mujer de 56 años aquí en Capital Federal, en el barrio de Villa de Voto. Se detuvo a un joven de 26 años en Resistencia, Chaco, en el barrio La Loma. Y también se detuvo en Córdoba a dos personas. Uno de 29 años en Córdoba Capital y uno de 27 años en Jesús María. Y todavía están buscando a los titulares de algunas cuentas que reprodujeron datos sensibles como los teléfonos personales de Malena Galmarini, Sergio Massa y los hijos de la pareja. Cuatro detenidos en el día de hoy y reconoció que en algo andaba su hijo el padre de uno de los cordobeses detenido en esta historia. Escuchá. Y él, bueno, llegó un poquito, no sé, a las nueve y nos encontramos ahí con la policía. Y bueno, con total normalidad, él se presentó, no tiene nada que esconder. Se ve que en las redes sociales o él participa de algún debate. La verdad desconozco, pero dijo algunas palabras desafortunadas seguramente. No pude hablar con Mauricio. ¿Él milita en política? No, no es militante de ningún partido. Sé que un poco tiene una inclinación por el candidato a mi ley, pero más de eso no sé con exactitud.